El sentimiento y el sabor El infamoso hueltero, su pequeña Noemí Todos perros a bailar, si el sonido están tocando Las morritas y rodillas, si a la pista están lanzando Esta copia más caliente, y va a seguir tocando Mi amor bien está llorando, en la soledad brindando Todo el barrio va gritando, qué bueno que está el pandango Qué bueno que está el pandango, todo el barrio va gritando Todos perros a bailar, si el sonido están tocando Las morritas y rodillas, si a la pista están lanzando Esto es pa' que lo baile Anacontes, y el duero y barra ruge ¡Suscríbete al canal! Eric Tepi, el infamoso Sleepy Y su amor la infamosa Todos perros a bailar, si el sonido están tocando Las morritas y rodillas, si a la pista están lanzando Esta copia más caliente, y va a seguir tocando Mi amor bien está llorando, en la soledad brindando Todo el barrio va gritando, qué bueno que está el pandango Qué bueno que está el pandango, todo el barrio va gritando Todos perros a bailar, si el sonido están tocando Las morritas y rodillas, si a la pista están lanzando Alex Vicente, el infamoso Yurda, en el Bronx Nueva York